Y en la ciudad en Revelado, mirá quién te traje, al genial Huguito Eber. Ah, pero qué lindo, mirá qué buena foto. Pero además, con una foto muy... Ahí está. Mirá, en la Chevy con el perrito arriba. ¡Cuántos años! Que se convirtió en una cuestión tradicional de la ciudad. Vos lo veías llegar al Huguito con la coqueta Chevy y el perrito arriba. Se iba para el Parque Sarmiento, allí, en su kiosco. ¡Ah, qué bueno! Ese imagen acompañó, digo, cuántos años, meche. Me encanta. Era un personaje característico. Pero claro que sí. De la ciudad mía, lo que es con ese perrito arriba. Sí, claro que sí. La postal en el recuerdo con Hugo Eber.